Tres gimnastas del Club Ruditran de Cabanillas del Campo han sido convocados por la Federación Española para participar en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Trampolín, que se celebrará en la ciudad de Birmingham, Reino Unido, del 16 al 19 de noviembre. En concreto, los tres gimnastas seleccionados han sido Manuel Oliva, que participará en la categoría de 13 y 14 años en la modalidad de trampolín, y María Ranz y Carmen Hernández, que participarán en la categoría de 17-21 años en la modalidad de trampolín sincronizado. Un nuevo salto hacia adelante dentro de este club que sigue acumulando éxitos en la disciplina de la gimnasia de trampolín. De hecho, estos tres atletas junto a otros compañeros tomaron parte recientemente en la Copa Escalavis de Portugal, última prueba de la presente temporada. Una cita en la que los deportistas del Club Cabanillero subieron al podio en tres categorías. Ahora toca descansar y volver con las pilas cargadas para empezar a preparar la cita mundialista, así como el resto de competiciones que les deparará el curso 2023-2024.